asistir a esas sesiones no es obligatorio muchachos, entonces ¿cuál es el sentido de estas sesiones? que podamos compartir inquietudes básicamente para eso sirve entonces en el transcurso de lo que yo voy trabajando muchachos, pues ustedes me van preguntando ¿listo? listo, entonces voy a compartir la pantalla muchachos entonces quiero que ustedes me vayan diciendo si es mi pantalla, ¿listo? listo, entonces ¿qué nuevo hay en esta parte del componente? entonces cuando nosotros ingresamos al curso a la plataforma, ¿cierto? pues en mi caso me aparecen estas dos opciones yo tengo dos componentes prácticos aparece física general componente práctico pues a ustedes les parece esta misma y pues me parece este que es de otro curso cuando ingresamos a este componente entonces básicamente ustedes van a van a encontrar este espacio este espacio que se ha intentado que sea como muy similar a lo que ustedes vienen trabajando en plataforma en los cursos un curso normal hasta ahí claro a todos les aparece esta parte muchachos listo entonces en en foros de componente yo anoche hice la apertura del respectivo foro entonces ustedes son el grupo número 5 entonces yo si usted va y le da clic en el foro vamos a encontrar que ya hay un ya hay un tema abierto la idea es que este foro para que sirve este foro para que ustedes hagan consultas para que me pregunten para que ustedes pues vayan dando avances de las de los de las prácticas más no no es un foro colaborativo si a ustedes entre ustedes pueden digamos prestarse ayuda pero al final no hay un trabajo consolidado grupal al final cada uno va a entregar su su respectivo informe listo esa es la diferencia con con los cursos tradicionales que usted tiene en el grupo de 5 estudiantes y entre ustedes arman un consolidado generalmente pasa así aquí no aquí ustedes pues hacen consultas dudas e inquietudes me pueden contactar en mi skype mi whatsapp también está disponible la idea es que a través de este foro pues ustedes puedan comentar o decir información requerir información para para el desarrollo de las prácticas listo entonces listo el está este entorno entonces ahora vamos para el segundo el segundo ítem del de la plataforma entonces en el segundo ustedes van a encontrar la parte del material digamos que el entorno del conocimiento entonces aquí hay tres archivos entonces el primero llama anexo 1 formato presentación el segundo guía de desarrollo del componente práctico y el protocolo de prácticas de laboratorio de física general espérame un segundito que creo que hay gente que está conectando un segundito que se puede hacer la parte de trabajo que se puede hacer la parte de trabajo que se puede un segundito Y vamos a mirar un poco cada uno de los archivos. Entonces vamos a iniciar con la guía. Bueno, iniciemos con el protocolo. Ah, espere, 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 espere un segundito. Pero él no me ha llegado. Ah, ya, 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 ya. Estoy aceptando más, muchachos. Espérenme un segundito, espérenme un segundito, muchachos. ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video. Bueno, entonces continuamos, vamos a ver si se conecta, falta un muchacho que quiere conectarse, vamos a ver si alcanza, listo, entonces continuamos, entonces vamos a tratar el protocolo, a revisar el protocolo, listo, entonces yo tengo mis tres archivos descargados, protocolo prácticas de laboratorio. Bien, en el protocolo básicamente pues ustedes van a encontrar, o sea, qué van a hacer en las prácticas, listo. No sé, ha habido como algo nuevo para nosotros los tutores y es que pues yo he estado mirando las asistencias y todo lo que se vio en la primera sesión. Bueno, no sé, todos los que están conectados asistieron a la primera sesión que fue presencial. Listo, pues lo diferente para nosotros los tutores es que hay estudiantes nuevos en los grupos, o sea, como ya no hay necesidad de que sea presencial, entonces sí hay estudiantes nuevos. Entonces, o sea, para qué doy la información, porque digamos que para nosotros ha sido como un poquito complicado tener el control de, pues de todos, de todos los estudiantes, porque hay estudiantes que nunca conocimos. Bueno, no, sí, sí se tiene en cuenta, ¿quién me está hablando? Manuel, sí se tiene en cuenta, entonces no sé si ustedes ya le echaron una ojeada al protocolo. Bueno, en el protocolo, básicamente, muchachos, habla de tres sesiones, ¿sí? Con tres simuladores diferentes. Entonces, como hay estudiantes que no fueron a la primera sesión, voy a intentar que no fueron a la primera sesión. Entonces, lo que se hace es que los que ya fueron a la primera sesión, pues pueden hacer la sesión 1 y 2. O sea, simulador 1 y 2, perdón, simulador 2 y 3. Y yo les dejaría ya la parte de la sesión 1, de la práctica 1, como si fuera la sesión 2. ¿Sí me hago entender? Si voy a la sesión 1, perdón. Entonces, ustedes, los que asistieron a la práctica, pues tendrían que hacer la parte 2 y 3 del protocolo. ¿Listo? Bueno, aquí hay algo ventajoso para todos, muchachos, y es que el sistema de trabajo virtual, pues permite que se le dé una nota al estudiante que no asistió. No asistió al componente práctico presencial. Entonces, ¿cómo le doy la nota? Pues tiene que hacer la sesión 1. O sea, hace las tres sesiones. ¿Sí? Listo. Entonces, continuando. Yo veo acá. Entonces, vamos con el protocolo. Entonces, el protocolo, pues vamos a la unidad número 1. La unidad número 1. Todo ubicado en la página número 2. O si usted pronto tiene a la mano, bueno, no necesariamente ese archivo o protocolo de prácticas, pues sería buena idea. Bueno, igual lo pueden mirar en mi pantalla. Aquí le muestra, le muestra, bueno, cómo... Le va mostrando qué se va a ver en la unidad número 1. ¿Qué se ve en la unidad número 1? Listo. Entonces, movimiento parabólico, ¿cierto? En la unidad número 1, aquí aparece la descripción de la práctica. Pues sería buena idea, muchachos, que, bueno, aquí tienen el enlace donde explican el manejo del simulador. Al lado derecho tienen el... Pueden ver mi cursor, ¿cierto? Sí, entonces al lado, ustedes van a encontrar el simulador, que es un simulador de proyectiles. Muy chévere, bien didáctico, bueno. Aquí van a encontrar, este es el ítem, como tienen que hacer un video. Aquí van a encontrar, pues, como pautas para hacer el video, ¿listo? No sé si alguien, pues generalmente ahora, todos los, en la mayoría de cursos, cuando usted entrega actividades, van acompañadas de videos. Entonces, digamos que es algo muy similar esta parte. ¿Listo? O sea, usted hace el componente, o hace la parte de la sesión 1, la de la sesión 2, en este caso. Bueno, perdón, la sesión 1 de proyectiles, y eso tiene que ir acompañado con un video. Aquí le muestran como... Como... El video, mejor dicho. Listo. El simulador de proyectiles lo pueden encontrar acá. Yo ahorita les muestro el simulador, es sencillo. No es nada del otro mundo. Fíjate que me llegó más gente. No, ha llegado. Y listo, entonces continuamos. Este es como la explicación del manejo. El manejo es sencillo. Yo ahorita, yo tengo por ahí el instalador. Y lo comparto. O entramos. Y... Y... Y lo vamos aplicando... O sea, lo esencial, lo básico. Listo. Entonces, aquí van explicando en el protocolo... Cómo funciona el simulador. Listo. Entonces, el simulador... En el simulador... Ustedes... Básicamente... Eh... Encuentran... Bueno, vamos a ver el simulador. En el simulador... Lo tengo... Descargado. Esa plataforma APEC... Es bien interesante. Tiene... Cositas... Yo... Trabajo harto con... Con esta plataforma. Es bien didáctica. Bueno, creo que no lo... No lo tengo abierto. Entonces, voy a... Voy a darle copiar el enlace. Y voy a abrir el... El simulador para que... Pues darle unas pautas... Básicas de cómo funciona. No sé si hasta el momento hay dudas, muchachos. Lo escucho. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? No sé si hasta el momento hay dudas. Gracias. ¿Señor? ¿Perdón? No, no, señor. Los que hicieron la práctica número, la práctica 1, hacen las partes 2 y 3. Ya la práctica 1, pues yo ya, digamos que es base para poder, o sea, dame cuenta que hicieron la parte 1 de la parte virtual, ¿listo? ¿Listo? Entonces este es el simulador de proyectiles. ¿Qué puede hacer en el simulador de proyectiles? Usted puede variar el ángulo. Si le doy clic, observan que el ángulo varía, ¿cierto? ¿Varía? Pueden hacer un lanzamiento, pueden cambiar la rapidez. Entonces la rapidez inicial, por defecto aparece 18, ¿cierto? Pero si usted le da una mayor, por ejemplo, démosle 20. Listo. ¿Qué más puede hacer? Usted tiene la herramienta Metro, que le permite medir distancias desde cualquier punto. Tiene la herramienta, bueno, esto es como un target, bueno, usted va a encontrar cuando realiza la simulación, que hay varios puntos en el desplazamiento de la bala. Usted puede poner este target y determinar los valores, las magnitudes en cualquier momento del desplazamiento, de la trayectoria del proyectil. Entonces vamos a darle disparar. ¿Listo? Entonces usted, ¿para qué usa este target? Usted se ubica en un punto de los que parecen delimitados y le aparecen la magnitud tiempo, la magnitud distancia horizontal y altura. ¿Listo? Entonces altura, pues esta distancia y la distancia horizontal es esta. ¿Listo? Desde el punto de inicio. Si usted quiere medir en cualquier momento, por ejemplo, usted coloca su metro y hace el estiramiento. Y pone el metro donde usted quiera, ¿no? Y él le va a dar el respectivo valor. Entonces básicamente es el funcionamiento del simulador. Listo. Buja hasta el momento. No hay duda, ¿cierto? Listo. Entonces todos me escuchan, ¿cierto? También, bueno, en la herramienta Meet, también puede encontrar un chat, ¿no? Entonces, si tienen inquietudes o de pronto no me escuchan o algo, me informan por el chat, por favor. Y listo. Yo miro el chat. Listo. Ahora, entonces, sigamos con el protocolo. Entonces sería, eso sería, digamos, que la parte de la sesión 1. Los que asesieron a la sesión 1, a la práctica número 1 que fue a principios de marzo, pues no harían esta sesión 1. Bueno, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces continuamos con el protocolo de prácticas. Sí, señor. Ah, no, no, tranquilos por ese lado. Bueno, igual, el profe Robeiro me hace llegar el listado y el respetivo puntaje de cada práctica de él. Listo. Tranquilo, con eso no hay problema. Igual me pasa a mí. Yo tengo de ellos, yo trabajé con un grupo de él también. Entonces yo a él le envío las notas y sale. Listo. Entonces aquí dice, actividades teóricas y prácticas. De la tía. Estoy explicando la tía 1 porque de pronto hay estudiantes que no asistieron a la sesión 1. Entonces, pues, igual me toca hacerlo. Listo, muchachos. Entonces aquí hay, por ejemplo, vamos con lo de la cédula, ¿no, muchachos? Entonces, usted va a hacer la simulación. Por ejemplo, agarremos a un estudiante que está conectado y le digo. Entonces, por ejemplo, agarremos a... Espera, hay otro texto. Por ejemplo, uno que... Agarremos a... Gustavo. Entonces, Gustavo, ¿en qué número termina su cédula? Dice, entonces usted, ¿qué va a hacer con el simulador? Entonces usted va a agarrar... Y usted va a poner velocidad inicial. Entonces, usted arrancaría con 18 metros sobre segundos. Y un ángulo de 78 grados. ¿Listo? Entonces usted va al simulador y hace las prácticas con esos valores. Entonces usted va al simulador y aquí pone 18. ¿Listo? Y el ángulo 78, ¿no? Entonces 78. Y esa es la parte de la cédula. Entonces usted hace la simulación, hace las respectivas mediciones. Y listo. ¿Me hago entender? Listo. Entonces, listo la parte del protocolo para la sesión 1. Entonces va haciendo las actividades que le muestran. Va midiendo. Aquí le dice, mide la altura máxima, mide el alcance máximo. Y después, pues usted tiene que realizar el llenado de esas tablas. ¿Listo? ¿Hay dudas hasta el momento, muchachos? Bueno, entonces, listo. Entonces continuamos. Actividad 3, trayectoria experimental. Estamos todavía en la sesión 1. Llenan esa respectiva tabla. ¿Listo? Listo. Vamos con la práctica número, la sesión número 2 que ya compete a los que, a todos, mejor dicho, a los que estamos conectados. Listo. Entonces, algo muy similar a la práctica número, a la sesión número 1. Voy a cerrar la del movimiento parabólico. Listo. Entonces, fundamentación teórica, diagrama de bloques. Entonces voy a llegar a la parte del recurso. Aquí está el simulador. Voy a descargar el simulador. Bueno, muchachos, hay una cosa que, pues, para los que están llegando, comentarles. Esta parte de las sesiones donde yo explico, no es obligatoria. O sea, no es que usted no vino, no asistió y no le voy a poner nota, no. O sea, simplemente es una parte explicativa. Está descargando la aplicación. Listo. Entonces vamos a seguir mirando el protocolo en la sesión número 2. Este diagrama es el mismo diagrama del de la práctica número 8, ¿no? 6, perdón, práctica 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10. De la práctica 8, ¿sí? Ah, bueno, entonces, mire, entonces aquí está lo de la cédula, muchachos. Entonces, usted va a hacer la simulación, por ejemplo, en el caso de Gustavo, que también es 8, entonces usted va a poner una masa de 450 gramos, ¿sí? Y usted busca su dígito y con esa hace la simulación. Entonces, miremos qué más le piden. Le piden, entonces, qué tiempos. Cuando la posición, el punto de arranque, no, pues siempre va a ser cero. Una distancia después, 2 metros, 2.5, 3, bueno, cada 3 metros, cada 3, ¿qué? Cada 0.5 metros va a tomar tiempos. Vamos al simulador. Simulador. La gravedad. El masa del carro. Nosotros estamos con la masa que vamos a modificar. Es la masa de él. Está colgada. Vamos a revisar un segundito. Último dígito. Modifique los valores de la masa del carro. Y en la masa colgante de tal manera que está. Ah, tienen que ser iguales. Listo. En 450. Entonces, en el caso de Gustavo, ¿no? Entonces, Gustavo, 450. Casi 500. 450. Listo. Ya cuadré. 450. Para... Para el carro. Y... Entonces, damos simulación. Bueno, y el simulador. Distancia atravesada. 250. Entonces, la distancia, miremos en el protocolo que aparece... 2 metros. Arranquemos con 2 metros. Con 2 metros que son... 2.000, ¿no? Uy, ¿será que se equivocaron? Sí, yo creo que se equivocaron. Tiene un problema de la guía. Que no son 2 metros y no 0,2. ¿Sí? Entonces, aquí es... Aquí son... 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 A 200. Ah, sí, sí, perdón. Estoy equivocado yo. Estoy equivocado yo. 2 metros, pues son 200 centímetros. Listo. Estoy arrancando el 2 centímetros. El... El tope está aquí. Y usted, pues... Sencillamente le da iniciar, ¿no? Uy. Bueno, miremos el recurso. Animación. Bueno. Usted le da entonces... Bueno, y esto aquí... Debe... Moverse. Le damos salvar. Seguro que no, de pronto no me ha descargado bien. En la aplicación. La gravedad. Bueno, la idea es que pueda simular. Pero... No me agarra el... Ah, perdón, abajo. Entonces, en la parte de abajo parece iniciar. Entonces, iniciar. Y listo. 0,904. Entonces, Gustavo en este caso, pues llenaría la respectiva tabla con todos los valores. Listo. ¿Hasta hay alguna pregunta, muchachos? Listo. Entonces, van llenando los espacios. En el caso de Gustavo, ¿no? Y ustedes miran... Respectivamente, que... En qué valor de masa le toca. Listo. Aquí, entonces, le hablan de... La tabla 3. Bueno, y aquí entonces ya... Donde las masas no son iguales. Cada estudiante trabaja con el valor de la masa asignada de M1. Sigue una tabla 3. Y de manera libre... Bueno, y aquí... Lo que hacen es... Para la masa del carro, toman el valor que les tocó en el ítem anterior. Y aquí... Toman un valor de masa M2 diferente. ¿Listo? Y hacen igual las mediciones. ¿Listo, muchachos? Y... En esta parte... Realiza la tabla... En la tabla 6 de grama de cuerpo libre. Ah, bueno, esa es la tía 3. Esta es la sesión 3. Que es la parte de... Ah, no, perdón, perdón, perdón. Sigue siendo de la... De la sesión 2. Bueno, esta es la parte teórica, ¿no? Entonces usted... En esta parte de la sesión 3... Es donde usted hace la teoría. El diagrama de cuerpo libre... Eh, dibujo de peso... Dibujo de normal... Dibujo de frima de descripción... No hay. ¿Listo? Listo. Y dice la sesión 2. Muchachos... Eh... La parte de la sesión... Me va a quedar aquí en la sesión 2. ¿Listo? O sea, en la explicación del protocolo. ¿Por qué me queda en la sesión 2? Pues porque... Pues queda una web todavía. Entonces, más bien en esa web... Doy la parte de la sesión 3. Que habla del tercer simulador. ¿Listo les parece? Sí, pues a medida que... Aclara una cosa. O sea... Eh... Yo voy con lo que se va a calificar. Lo calificable es... Es un solo documento. ¿Sí? El documento se va a recopilar todo lo que se hizo. Bueno, en el caso de los que participaron en la actividad... En la sesión número 1 presencial. Pues ellos no tienen que armar el trabajo... Eh... Refiriéndose a la sesión 1. Sino que van a arrancar de una... En la sesión 2. Eh... El trabajo que se va a... Se va a entregar... Eh... Bueno, en la descripción usted la va a encontrar... La va a encontrar... En... Bueno, como se entrega el trabajo... En la parte donde dice anexo. ¿Listo? Entonces... Usted ahora descarga... El anexo... El archivo anexo 1. Formato presentación. Y va a encontrar... La descripción de... De cómo se debe presentar el trabajo. ¿Listo? Entonces... Eh... Título del informe. Alguien me está pidiendo... Vinculación. Pero un segundito. Entonces... Mancherly. Listo. Entonces... Eh... En el... En el anexo número 1. En el anexo número 1. En el anexo número 1. Ustedes encuentran... Eh... Puntualmente... Cómo... Qué estructura tiene el... El informe. Eh... Qué formal... ¿Qué es C-Triple? Entonces C-Triple es una... Es... Una serie de normas. Bueno, es un instituto. Pero básicamente cuando uno habla de C-Triple... C-Triple es una entidad que se encarga de estandarizar... Eh... Trabajos. Medidas. En la parte eléctrica. ¿Sí? Eléctrica y electrónica. Y ellos tienen... Eh... Una forma de presentar informes. Una forma de presentar trabajos. Y esta es la que se le envía en el anexo 1. Entonces... Lo que nosotros queremos... Es que usted... Ustedes... Realicen... Eh... El desarrollo del... De las tres prácticas. Como el resumen de todo. Y lo incorporen a... A este trabajo. A... A... Lo acomoden a este... A este formato. ¿Listo? O sea, es el... El... El formato de triple E. Por ejemplo. Título en español. Pues que... ¿De qué habla? El título pues tiene que tener esas características. Es una primera letra mayúscula. Y ustedes pueden colocar... Eh... Informe... Sesión 2 y 3. En el caso... De que... De que usted... No... Ya haya realizado conmigo... La sesión número 1. ¿Listo? Listo. Esa parte de... Si usted ya hizo... O no. Entonces nosotros... La verdad en ese momento... No la hemos evaluado... En qué puntaje va. ¿Sí? O sea... Que... Que hacer... Que nota... Que hacer con la nota... Que resulta de los estudiantes... Que si así hicieron a la sesión número 1. O sea... Todavía no lo hemos definido muchachos. La verdad... Esto ha sido como un corre-corre. Y nosotros estamos como... Dando... Este momento... Como pautas muy puntuales. Eh... De lo que ustedes deben hacer. En la parte práctica... Eh... En la parte virtual. Pero no... No tenemos... No hemos acomodado... No hemos puesto de acuerdo para... Para analizar la parte que ya se hizo... En la parte presencial. ¿Listo? O sea... Yo que... Les puedo adelantar... Que esa práctica... Pues tiene una nota. ¿Cierto? Y... Y que esa nota... De alguna manera... La vamos a computar... Con el trabajo que ustedes envían... De la sesión número... 2 y 3. ¿Listo? Listo. Entonces resumen... Entonces... El resumen de las... Dos prácticas... Si usted ya hizo la... La práctica número 1... Presencial... De las 3 y no la ha hecho. ¿Listo? Ese resumen... Debe tener una... Una... Bueno... Palabras prácticas... Entonces hablamos de... De la sesión número 2. Entonces... Usted tiene que mencionar... El peso... Tiene que mencionar... Eh... La normal... La fuerza de tensión. ¿Listo? Es que normal... Peso... Fuerza de tensión. El resumen... Pues... El resumen... O sea... Lo que usted escribe... En el resumen en español... Tiene que ponerlo en inglés. Es... Básicamente... Y funciona... Lo mismo en las palabras. La introducción... Entonces ahí lean... Ahí lean las pautas de la introducción... Que llevar el trabajo... Eh... Montagues... Y procedimiento experimental... Lo hacen para... Ustedes lo harían... Para la práctica 2 y 3... O sea... La práctica que usted hace... ¿Listo? Eh... Resultados de discusión... Conclusión... También lo que le explican... Y las conclusiones... Muy importante... Muchachos... Las conclusiones... Si usted... Por ejemplo... Se da cuenta en la sesión 2... Que si usted aumenta la masa... El carrito se mueve más rápido... Ah... Bueno... Entonces es una conclusión... ¿Listo? Por ejemplo... Eh... Las conclusiones son muy importantes... A veces... Esto pasa muy... Es muy frecuente... Y es que... La... La conclusión típica... La conclusión típica... Que usted diga... Eh... Observamos... Generalmente... Observamos que el carrito... Se movía más rápido... Eh... Y ya... O sea... Usted me tiene que decir... Entrar todo en contexto... Una conclusión sería... Eh... Al realizar... La... La simulación... Me di cuenta... De que se aumentaba la masa 2... El... Carro se movía más rápido... Entonces... Eh... Se puede concluir que... Que la masa 2... Tiene más peso... Y que eso genera una mayor... Eh... Una mayor aceleración... Bueno... Tiene que entrar bien en contexto... De la conclusión... ¿Listo? No es solamente decir... Se movió más rápido... No... Tiene que decir... Intentar explicar usted... Por qué lo hace más rápido... ¿Listo? Listo... Aquí las referencias... Las referencias es... Pues lo que usted... El material que usted utilizó para... Pues para ayudarse a... A desarrollar el... El trabajo... ¿Listo? Listo muchachos... Pues eso es básicamente... Eh... La parte de... Del desarrollo de la práctica... Eh... Hay otro archivo que se llama... Guía de desarrollo de componente... Vamos a analizarlo... Entonces en la guía... Pues básicamente usted va a encontrar... La rúbrica... ¿Listo? Todo... Toda actividad en la una... Tiene una rúbrica... ¿Cierto? Entonces la que le dice a usted... Cómo lo vamos a calificar... Es donde yo le digo que... Pues... Aquí tenemos que adicionar... O sea... Tenemos que ingresar algo... De los estudiantes que... Que ya hice un componente práctico presencial... ¿Listo? Ahí es donde yo... O nosotros los tutores... Tenemos que ponernos de acuerdo para... Para mirar cómo se va a evaluar... Cómo vamos a ingresar... La sesión número 1... En esta guía... En la parte de... De... De virtual... ¿Listo? Muchachos... Pues... Bueno... Veamos algo como muy rápido... Ah... Bueno... Una cosa que les comento... Muchachos... Es que... Como esto es... Esto es individual... ¿Listo? Es virtual... Digamos que yo no tengo como una... O sea... Yo no tengo como el elemento de observación... Yo no puedo decir... Digamos que Gustavo... Que Gustavo hizo la práctica... Porque yo no me di cuenta... Yo no estoy ahí... Yo como me di cuenta que Gustavo la hizo... Pues con el trabajo que me envía... ¿Cierto? De pronto con las preguntas que me hacen el foro... O en el Skype... Entonces esa parte de plagio... Va a ser muy... Eh... Muy severa... Entonces la idea... Muchachos... Es que usted se siente... Y haga lo que usted hizo... Realte lo que usted hizo... ¿Listo? Porque vamos a ser exigentes... Algo parecido con otro trabajo... Cero... Entonces... Muchachos... Tener harto... En cuenta esta parte... Entonces aquí hablan del... Estamos en la rúbrica... Entonces tenemos... En la rúbrica... El primer aspecto... Entonces... Comprensión de los principios físicos... Y capacidad de establecer conclusiones... Sobre el estudio de un fenómeno físico... En medio de trabajo... Yo... Me he dado cuenta que... Eh... Que los ítems... O los... Los temas... Para evaluar... Son muy generales... O sea... Aquí no le va a decir... Como por ejemplo... En un curso... Si usted tiene tres unidades... El ítem 1... De la rúbrica... Parece... Eh... Se me ocurre... En... Trigonometría y geometría analítica... Eh... Utiliza álgebra adecuadamente... O sea... No... No va a parecer como... Como un tema relacionado con la unidad número 1... Aquí es muy general... ¿Sí? Entonces por ejemplo... Comprensión de los principios físicos... Y capacidad de establecer conclusiones... Sobre el estudio de un fenómeno físico... O sea... Aquí no le hablan de la sesión número 1... ¿Sí ven? O sea... Aquí es general... La evaluación de todas las tres sesiones... ¿Listo? Y le da... Se le da 20 puntos a esta parte... ¿Qué más? Se le da 25 puntos... A... Bueno... A la práctica número 1... Esta práctica pues es... Si usted se da cuenta... No habla... En la práctica... De esa parte de práctica 1... No habla exclusivamente... De la sesión número 1 virtual... Ni de la sesión número... Presencial... Número 1... Habla... Digamos que es muy general... Entonces análisis... Análisis, interpretación... Y grave confiabilidad... De los resultados obtenidos... Usted... Este tema... Lo hace en todas las prácticas... ¿Sí? Que especialmente en la 1... Cuando lo vimos presencial... Trabajamos algo de confiabilidad... Y el error... Pero esta parte de tema... Usted lo hace en las tres prácticas... Listo... Entonces 25 puntos... Y bueno... Las... Respectivas... Atenuaciones o niveles de... De desempeño... Y así la práctica 2... Y la práctica 3... Hasta que llegamos... A la parte del informe... En la presentación del informe... Que tiene... Pues... 30 puntos... Que es harto... Listo... Listo... Y nos sumaría 25 puntos... 125 puntos... ¿Listo? Listo muchachos... Pues mire... Esta es la parte... Que yo les explico... Eh... Ustedes... Nos entramos a la parte... En donde ustedes me... Me comentan... Eh... Que dudas tienen... Voy yo a dejar de compartir... Mi pantalla... ¿Listo muchachos? O... Bájale compartir... Y... Entonces los escucho... Bueno... Gustavo... La próxima práctica... Es como el 2 de mayo... La próxima sesión... ¿Sí? Es el... Venga... Reviso para... Para este grupo... Creo que es el 2 de mayo... Eh... Bueno... Entonces... Ustedes tienen plazo... Hasta mediados de mayo... ¿Listo? Puede ser un poquitico más allá... ¿Sí? Un poquitico más allá... De mayo... De mitad de mayo... ¿Listo? Pero entonces... Eh... A lo que yo voy es... Es mejor... Esta parte del componente... Muchachos... Tener las notas antes... ¿Listo? Tener las notas antes para... Porque... Pues todo pasa tan rápido... Entonces... Es mejor como... Como que ustedes vayan adelantando... Y no se confíen... Como he dicho... No se confíen en... En el... En el desarrollo del... Del trabajo... Voy a ver si puedo conectar mi cámara... A ver si me pueden ver... Y si no se me cae la plataforma... ¿Listo? Entonces... Esa es la parte... Muchachos... Del... Del tiempo... ¿Sí? Entonces... Vamos hasta... Hasta final... Hasta mediados... Digamos... Tercera semana... Hasta punto máximo... Tercera semana... Listo... De mayo... ¿Listo? Si usted... Usted se ha dado cuenta que... Que todas las... Es sencillo... Usted solo lo puede hacer... Si usted... Ve que... Tiene tiempo en estos momentos... Para terminar todas las sesiones... Hágalo... Y envíenme de una vez... ¿Sí? Si no tiene dudas... ¿No? Listo... ¿Qué... Otra duda? ¿Cómo, Antonio? No, Antonio... Esto... Se envía en la plataforma... Entonces... Como un... Como un... Como un... ¿Qué? Como un curso normal... Digamos que aquí... En la parte... Para los que... Muchos que no asistieron... A la parte inicial... Van a tener un nuevo ítem... En la parte de física... Este... ¿Sí? Es la parte del componente práctico... Entonces usted ingresa acá... Y le va a aparecer... Este... Esta... Ay... Pero... Pero comparto la pantalla... Que se me olvidó que no la había compartido... Entonces... Esperemos un segundo... Para retomar esta parte... ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Ve mi pantalla? ¿Cierto, muchachos? Listo... Entonces... ¿Dónde se entrega? Como un curso normal... Virtual... Entonces... Usted... Bueno... Tiene este nuevo entorno... Para los que no llegan... A tiempo... Este nuevo... Este... Este nuevo curso... Digamos que este es el curso... De la... De componente práctico de física... Entonces usted le da click... Y... Le da a aparecer esta parte... Y usted va a encontrar... Tres sitios... Tres links... El foro... Ya expliqué que era para... Como un foro normal... Eh... Donde usted me pregunta... De pronto interactúa con sus compañeros... Pero tenga claro que el informe... Es individual... Listo... En esta parte que es... Haga de cuenta el... El... El entorno del conocimiento... Donde encuentra usted... Los tres documentos que estamos... Estuvimos tratando... Y aquí el componente práctico... Virtual... Donde usted me entrega la actividad... Es que es como el entorno... La evaluación y seguimiento... Perdón... La... Sí... La evaluación y seguimiento... Listo... Entonces aquí usted... Pues hace el respetivo... Eh... Subida de archivos... Listo... No me tiene que enviar... El trabajo al... A mi correo... Listo muchachos... Inquietudes... Bueno... Entonces va a dar de compartir la pantalla... Eh... Listo... ¿Qué otra inquietud? ¿Qué otra inquietud? Sí... Gustavo... Gustavo... Usted me va a enviar... Un solo trabajo... Sí... Un solo trabajo... Con... Con los... Las... Las pautas que le da... El archivo a Netso 1... Listo... Un solo trabajo... No tiene que hacer un trabajo... Por cada sesión... No... Usted me hace un resumen... Y me... Usted hizo... Gustavo... La sesión número 1 presencial... ¿Cierto? Dice... Entonces usted lo que hace es... Eh... Va... Armar un resumen... Por ejemplo... Vamos a... Usted está... Se sentó a hacer su trabajo... Su informe... Entonces usted va... En la parte del resumen... Va a tomar... La sesión 2... Que habla de fuerza... Y la sesión 3... Que habla de conservación de energía... Y va a intentar armar un... 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 Resumen... En su trabajo... De esos dos... Digamos un párrafo... Para... Para la parte de... Eh... De fuerzas... Y el otro párrafo... Para la parte de... De conservación de energía... ¿Listo? Y así arma... Su trabajo... ¿Listo? Si usted no... Digamos un estudiante que no ha asistido... A la sesión número 1... Entonces... Haría 3 párrafos... Por decirlo así... ¿Listo? En el resumen... Usted me tiene que decir... Básicamente cuando... Cuando la idea de esta sesión... Es que usted... Aprenda... Cómo funcionan... Eh... Cómo el comportamiento... De... 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 De 3... Cosas... ¿Cierto? De 3 magnitudes... De 3 fenómenos... Entonces usted me tiene que decir... O... Cuando usted me dice el resumen... Usted en el resumen tiene que poner... Todo lo que usted vio... En esa parte de... De... De ese fenómeno... Que usted está analizando... ¿Listo? Que en la... En la sesión número 2... Usted vio que le puso más... Más masa y se muevo más rápido... Entonces usted me tiene que decir... En el resumen algo así como que... Eh... Observamos que... Que la... La relación... Es directamente proporcional... La dirección entre... La masa del objeto... Y... La aceleración del sistema... Es directamente proporcional... Más masa... Más aceleración... Cositas así... ¿Listo? Como lo más importante ahí... ¿Listo? Listo... ¿Qué otra duda, muchachos? Sí, señor... ¿Listo? Y si usted... Por ejemplo... Ahí en el trabajo que usted me envía... Eh... Había una sesión... Para que usted coloque... Toda la parte teórica... Entonces si usted... En el desarrollo... Eh... De la sesión 2... Hay tablas... Usted ahí me pone... En el trabajo la tabla que usted le dio... ¿Listo? Listo, muchachos... Pues igual... Mire... Eh... Esta es la primera sesión... Digamos virtual, ¿no? Eh... Hay un tiempo prudencial... Está abierto el foro... Tiene mi teléfono... Eh... Tiene mi Skype... Usted me puede hacer consultas... ¿Listo? ¿Listo, muchachos? O sea... Eh... Hace... Pues... Hace 3 días... O sea... Yo noto que están... Yo tengo unos estudiantes que me... Que me contactan mucho... Y están un poco preocupados... O sea... No nos preocupemos... O sea... Yo he notado que con... Con el... Como se plantea la actividad... Es realizable... Eh... No se asusten... No dice... Uy... Pero... O sea... Ustedes están viendo una... En la parte... La parte práctica... Y como que... Cambio es brusco... O sea... No se asusten... Hay tiempo para hacerlo... Hay tiempo para desarrollar... Los 3 informes... Como le digo... Si usted... Tiene tiempo... Y quiere... Pues... De una vez haga los 3... ¿Sí? Y... Y... Y pues me va preguntando... Cosa de que si usted... Antes de finalizar abril... Tiene listo todo... Listo... Lo envía... Y sale una vez de eso... Listo, muchachos... Todo eso... Queda otra inquietud... ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay! Sí... ¿Verdad que sí, mano? Pues hagamos una cosa... Eh... Para los que hicieron la... Fueron presencial a la sesión virtual... A la sesión presencial... Perdón... Y tienen que hacer el video... De la sesión número 1... Pues hagan el video... De la sesión número 2... ¿Listo? Porque el video... Si tiene que ir... Es un ítem... Entonces... Hacen la sesión 2... Y me comentan... Me comentan por... En un anexo... O en el foro... Me dicen... Eh... Estimado tutor... Eh... Yo asistí a la práctica... Presencial... La práctica número presencial... Y me tocaba hacer... El video de la sesión 1... Entonces yo hago el video de la sesión 2... Algo así... ¿Listo? Listo muchachos... ¿Qué otra? Señor... No Juan... Eh... Estas... Estas sesiones no son obligatorias... ¿Sí? Alguien que... Pues es como una ventaja para ustedes... Digamos porque... Digamos que alguien que... No fue la sesión número 1... Eh... No tiene tiempo para asistir a ninguna sesión virtual... Ellos pueden enviar... El... El informe... ¿Sí? Y tiene nota... O sea... ¿Por qué? Sencillamente... Si yo... Voy a los... Si usted digamos que no... No asiste a ninguna sesión... Y usted va y mira los archivos... Usted... Los archivos son claros... Usted es capaz de hacerlo solo... Mejor dicho... ¿Sí? No necesita... Digamos la intersección de un tutor... Así lo yo... Así veo yo... Esta... Esta política... O sea... Cualquiera que... Lea detenidamente y entienda... Lo puede hacer solo... ¿Listo? O sea... No es un requisito... O sea... Que usted asista a esta web... No tiene un puntaje... ¿Listo? Listo muchachos... Entonces... Eh... Yo voy a estar conectado... Al Skype... ¿Listo? ¿Alguna inquietud? O bueno... Voy a dejar abierto el Meet... Esta... Esta aplicación... Y el Skype... Entonces... Si alguna duda... Pues ustedes me comentan... ¿Listo muchachos? ¿Listo? Entonces... ¿Estamos? ¿Señor? Dígame, Juan... ¿Señor? 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 No... Es que... El cierre de notas, bueno ahí la verdad no estoy claro, a mí lo que la institución me dieron era que aproximadamente a terceras semanas tenían plazo para recoger los informes, yo les estaré comentando por el foro, ¿listo? La fecha exacta, o sea no tengo la fecha exacta, pero no había problema, o sea si ellos dicen, si me dicen, me dieron que las terceras semanas, o sea como hay una ventaja y es que como esta parte del componente práctico ya se articulaba al, digamos hay dos cursos, el curso de la parte teórica y la parte del curso de la parte práctica, entonces ¿por qué había una demora? En el componente práctico antes, porque yo tenía que reportarle el tutor del componente práctico al tutor virtual y él tenía que ponerle la nota, aquí no, aquí yo pongo la nota y ya, o sea en su plataforma ya está, o sea para eso para la universidad, pues una venta y para ustedes también, o sea la nota que yo ponga ya queda en plataforma Sí señor, o sea como un curso normal, hay un espacio donde yo califico, califico y la nota sube la plataforma y esa es su nota de componente práctico, ¿listo? Por eso esa estrategia es como más ágil, no hay digamos, por eso digamos que nos podemos extender más hasta el cierre del periodo del semestre ¿Listo? Pues yo dejo esta parte aquí, muchachos, si hay digamos cosas nuevas, porque eso se ha movido, digamos que la universidad ha estado, o sea esto es nuevo para la universidad, es una estrategia nueva que inicialmente yo creo que ellos no evaluaron muchas cosas que pueden pasar, ¿cierto? Entonces la idea es que si hay cosas nuevas, hay cambios, pequeños cambios yo consideraría, yo les informo por el foro, ¿listo muchachos? Para que ustedes lo tengan en cuenta ¿Listo? ¿Dudas? ¿Qué otra duda? Listo, entonces muchachos, yo voy a dejar el Meet abierto El Skype Va a estar funcionando Inquietudes Mientras ustedes hacen Pues la práctica 2, la sesión 2 Para los que asistieron a la sesión 1 Presencial pues Estaré dispuesto hasta las Hasta las 12, ¿listo? La próxima sesión Es en mayo, en principios de mayo, creo que el 2 No estoy seguro, creo que el 2 de mayo ¿Qué voy, qué vamos a hacer? Pues básicamente voy a explicar la parte del protocolo de la sesión 3 Que corresponde al simulador de conservación de energía O sea, no lo hice hoy pues porque Pues Tenemos que dejar el guito ¿Sí? Para la próxima ¿Listo? Pero igual si usted va y la revisa Usted Es capaz de De hacer O sea, ahí dice claramente que toca hacer O sea, la metodología es muy similar A lo que explicamos en la sesión 1 y 2 ¿Listo? Listo, muchachos, entonces Eh Lo estaré escuchando Me comentan por el Por el interno ¿Listo? Bueno, buen día Bueno Bueno, gracias Por asistir, muchachos Bueno, bueno Lo iré escuchando Un 10-2 Pero no Sí Lo estaré escuchando